En Haití continúan las protestas que exigen la dimisión del presidente Jovenel Moïse. La enésima marcha contra la dictadura, como son llamadas las movilizaciones... Saludos. Bueno, señores, Haití vive una crisis política sin precedentes porque fue asesinado su presidente, Jovenel Moïse, anoche llegando a la una de la madrugada, llegando a su residencia privada. En este ataque también resultó gravemente herida su esposa y fue llevada a un hospital donde falleció también. Y esto, sumado a que Haití es un país que siempre está en crisis económica, política y social, pues se agrava, se agrava todo. Hacía muchos años que no sucedía esto a un presidente en funciones. Las primeras informaciones se habla de que a un comando armado de mercenarios suramericanos y por los videos y por las voces que se escuchan, las conversaciones entre ellos, pues se habla de que eran colombianos, venezolanos y dominicanos. Ojalá que no hayan dominicanos envueltos a nivel intelectual en esto porque esto agravaría la crisis diplomática que siempre existe entre los dos países, a pesar de que Dominicana, República Dominicana, es el único país que le da la mano realmente a Haití. Y bueno, esto obviamente que, como le decía, agrava la crisis. Haití siempre está en crisis económica y política. Y para que tengan una idea, Jovenel Moise, que tenía solo 53 años, él asumió el poder en el 2017. Pero para él asumir el poder, se tuvieron que celebrar elecciones dos veces, en el 2015 y 2016. Él asumió en el 2017. Pero fue una tasa de votación muy baja, apenas un 20 y pico por ciento. Y también lo hizo en medio de muchas protestas, en medio de muchas turbulencias en las calles, de grupos que decían que eso era fraude. Y en esa situación, en esa convulsión, él asumió el poder. Y bueno, ¿y por qué sucedió esto? Ya él estaba en la mira de estos grupos que, como les digo, todavía no se ha identificado en realidad quiénes son, pero se presume que grupos que, contrario a él, ya él estaba, literalmente, estaba en un gobierno ilegítimo porque se decía que él había, que había terminado su mandato en el 2010, ahora en el 21, en febrero. Y entonces, él estaba tratando de cambiar la constitución y de perpetuarse en el poder porque se estaba protestando, había incluso, hace meses, que había muchas protestas, protestas muy fuertes allá en Haití. Y él estaba tratando de quedarse, de cambiar todo, la constitución para él perpetuarse o volver a tener otro mandato, por lo menos. Bueno, esto es algo muy complicado para ese país. Y que, como les digo, siempre vive en crisis económica, política y social. Jovenel Moise era un gran empresario. Él nunca había ocupado puestos públicos. Era un empresario muy próspero del área bananera y también eléctrica y de cultura, entre otras cosas. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es, señores, por qué tú eres un gran empresario o que ya fuiste presidente? Se dice que terminó el mandato, ¿por qué no trata de que se vuelvan a celebrar elecciones y no seguir insistiendo? Y esa insistencia de él, de quedarse en el poder, fue lo que condujo a este desenlace fatal. Esto también agrava la situación de Dominicana porque nosotros, que somos el único país que ayuda y que por estar a ser frontera, que esa frontera siempre ha sido un caos, siempre tenemos eso lleno de haitianos allá en República Dominicana y la historia ustedes la saben. De emergencia, el presidente Luis Abinader mandó a cerrar, a blindar esta frontera y también convocó a los altos mandos militares para tomar decisiones claves porque recuerden que siempre hay problemas en esa frontera y ahora con esta crisis que se ha generado, obviamente pues somos más vulnerables y entonces hay que tomar decisiones drásticas. Así están las cosas, asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moise, tenía 53 años, su esposa también fue gravemente herida y falleció en el hospital. Y bueno, ¿qué sigue? Aparentemente, hasta ahora hay una breve, breve calma. ¿Qué van a hacer los países? ¿Qué va a hacer la ONU, Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Francia, España? No sabemos qué medidas van a tomar. Es evidente que este país necesita ayuda urgente. Siempre la ha necesitado y ahora con esta crisis que se ha generado más. Vamos a seguir informando sobre este grave acontecimiento al país, a uno de los países más pobres del hemisferio Haití. Así que sigan en sintonía y sigan dándole seguimiento a lo que nosotros vamos, a las noticias que van a seguir saliendo, más detalles precisos sobre esto, que es una noticia todavía en desarrollo. Gracias por estar ahí de nuevo. Un abrazo para todos. Esto es Duro y Directo.